Para algo estamos pagando la suscripción chicos, vamos a ver La noticia en cuestión Un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista Bueno, a ver, te voy a decir Esto debería ser del todo irrelevante Porque supuestamente no paran de comentarnos Desde el feminismo no han parado de decirnos que Todo el mundo está amparado por las leyes Entonces en cualquier caso si una mujer se identifica como mujer En este caso una persona que era un hombre se identifica como mujer Siempre fue una mujer chicos, siempre fue una mujer Es lógico que no tenga que atenerse a las leyes de violencia de género Que están pensadas para tratar la violencia hacia las mujeres cometido por los hombres Entonces no entiendo como esto puede generar ningún tipo de polémica chicos Hablando de verdad A mi no me culpes, solo soy una chica Una mujer se queda sin protección Diciendo durante muchos años que es imposible, que esto no es así Que por supuesto que la ley les protege De la misma manera que protege a todo el mundo Entonces esto de que una mujer se queda sin protección Me parece cuanto menos contradictorio quizás ¿Vale? Tras descubrir los mozos que su expareja modificó su nombre en el registro civil Para la justicia tienen un conflicto doméstico La única manera de tener igualdad en la ley es cambiarse de sexo a lo que hemos llegado Es muy ridículo tío y es muy absurdo ¿Sabes? Es propio, lo siento, pero es propio de una sociedad que yo creo que hace un poquito de aguas ¿Vale? Porque es tan absurdo Que yo creo que salta a la vista ¿Sabes? Que algo no está funcionando bien Cuando este tipo de leyes titulares y demás Supuestamente se articulan en nombre de una causa súper justa Ayudar a las mujeres maltratadas O integrar a las personas trans en nuestra sociedad Y al final se acaban elevando a esta, ¿sabes? Serie de normativas decadentes Que no tienen ningún tipo de sentido Y no hay por dónde cogerlas Dice, ¿para cuándo se reconoce el hombre blandengue como nuevo género? Yo creo que ya lo puede reconocer, Perse ¿Cómo va a funcionar bien si una cajera hace leyes? Ya está el otro Ya está el clasista de Miguel Hora que no podía faltar, ¿eh? Ya tenía que venir Miguel Hora con su comentario clasista desagradable Para amargarnos a todos la tarde, tío Lo detesto al hombre blandengue Le van a aplicar violencia doméstica en vez de violencia de género Lo cual se quedará sin las ayudas a la mujer sobre la violencia de género Y sin la protección que tiene la mujer con la violencia de género Evidentemente La historia que sigue resulta tan extraordinaria como real Extraordinaria por los contornos que la nutren Y veraz por la documentación oficial que la sostiene Carmen, nombre ficticio Se ha quedado sin amparo de la ley de violencia machista Porque su expareja se ha cambiado el género Ahora ya no es Agustín, sino Julia Ambos también nombres ficticios Los golpes, insultos y agresiones que denunció el pasado 15 de agosto Se tramitan como violencia doméstica Una parcela mucho menos garantista, por razones lógicas Con los espacios de protección de las mujeres Es que esto a mí me parece una aberración Esto a mí me parece una aberración El hecho de que se tome con naturalidad Que hay una parcela mucho menos garantista Para los supuestos maltratos y agresiones físicas Que por no comprender a las mujeres Se entiende que debe ser menos garantista Y más leve que la que protege a las mujeres Me parece algo Es que me parece algo increíble Es que me parece que es algo que no es de recibo En el siglo XXI Ni siquiera ya te digo en el siglo XX Lo mundo Pero no quedamos con que no se podía dudar De cómo se siente una persona trans Porque dicen que es un hombre falso No lo sé Una parcela mucho menos garantista Con los espacios de protección de las mujeres Y esto último es lo que buscaba Carmen Carmen buscaba aprovecharse de alguna manera de esa ley Por eso pienso que es terrible Este tipo de normativas Y este tipo de marcos legales Y este tipo de discriminaciones positivas Que al final llevan todo a embarrarlo Complicarlo Y a fin de cuentas Este tipo de noticias Es el resultado De los políticos que hemos tenido en España En los últimos 20 años Es un poco ¿Dónde está Carmen Sandiego? Preguntan por ahí O que protege a las mujeres de los hombres Que si una lesbiana le dan por saco igual Claro tío El rollo de vamos a ver La idea Yo creo En lugar de hacer distinciones Entre la violencia En el ámbito de la pareja íntima Vale Que por otro lado Se salta Todo lo Todo Todos los estudios que hay En materia académica Sobre cuál es la naturaleza De esa violencia Para intentar distinguirla De forma muy clara De la que recibirían Los hombres homosexuales O las parejas lesbianas O los hombres En relaciones tóxicas con mujeres Al final A lo que nos lleva Es a este tipo de cuestiones ¿Sabes? Ese rollo de Vamos a ver No sería más inteligente No sería algo Más útil Y no sería algo más justo Para todos nosotros Que hubiese Una normativa Que amparase De la misma manera A cualquier individuo Que reciba Violencia O que reciba Maltrato Ya sea psicológico Ya sea físico Dentro del ámbito De la pareja Independientemente De su género No sería lo más lógico Que las mujeres En las parejas De lesbianas Tuviesen el mismo amparo Que los hombres En las parejas De homosexuales Que las mujeres En las parejas heterosexuales Y que los hombres En parejas heterosexuales Con mujeres Que puedan ser Potencialmente tóxicas No sería lo más justo Que todo el mundo Tuviese la misma protección Y que Si estadísticamente Las mujeres En parejas heterosexuales Son las que más necesitan Ampararse de estas leyes Para protegerse De sus agresores De sus parejas De sus exparejas Que es algo Que no te voy a discutir ahora El hecho de Que el uso De una violencia física Más contundente Y tal Sea algo Que prevalezca Probablemente En las parejas Heterosexuales Siendo esta violencia De hombre a mujer Por una cuestión Netamente estadística Si son las mujeres Las más afectadas Por estas violencias Son las que más Sentirán el amparo De esta ley Que protege A los individuos Víctimas De violencia doméstica A mí esto me parece Algo Lógico De cabeza Pero no Es que estamos En esta cultura De los identitarismos Y tenemos que distinguir No, está violento Vamos a A mí me afecta más esto Entonces yo necesito Que las leyes Se adapten a mis necesidades Pues a este grupo Realmente Como está discriminado Tenemos que hacer Una ley ¿Vale? Que genere Una tendencia general Para No sé tío Me parece que Es empezar a meter Elementos rebuscados Que nos distinguen Y nos separan Los unos a los otros Y lo que al final hace Yo creo Es acrecentar el conflicto Quieren incluir Lo diverso Diferenciándolo Si es que No les da Como al Josebas Muchas gracias Fernando Alonso El problema es que España Las estadísticas Están sesgadas Y ni se puede Comparar con otros países Todo se ha ido Un poco de madre ¿Soy el único Que piensa Que los homosexuales Y transexuales Van en contra De la evolución? ¿What? Kiribwald 24 Ay Dios mío Explícate ¿Vale? Porque estoy Preguntándome Si voy a hacer O no voy a hacer Una cosa ¿Vale? Explica ese comentario Por favor Y explícame A cuento de que viene También ¿Vale? Quiero que me expliques Estas dos cosas Voy a coger tu nombre Por si acaso Dios mío Da igual Ya todo Puedo autopercibirme Como rey de España Leí el artículo Porque los problemas De parejas Empezaron porque Él se sentía mujer No es tan sencillo Como lo que hemos dicho De cambiar sexo Para evitar condena Crecer Relacionarse Y reproducirse Ya Pero ¿Qué sentido Tiene el mensaje De algo que va En contra De la evolución ¿Qué tiene que ver? Creo que está diciendo Sobre las teorías Biológicas Creo No sé Cerule Pues aquí estamos Tío Aquí estamos Aquí estamos todavía Sal del callejón Amigos Supondría que la orientación No sé Es que a mí El rollo este No la evolución No nos permite Y tal No sé qué Ahora mismo La evolución O sea La ciencia Nos permitiría Prácticamente Nos permitiría Incluso Ser Individuos Completamente Asexuales Y seguir teniendo Descendencia Que si una especie No se reproduce No se No evoluciona Y se extingue Vale Estaba Cuestionando Si lo hacía O no lo hacía Yo creo que lo voy a hacer Ala Bien A ver No es que Os voy a explicar Vale Esteban No es que Lo que diga No tenga sentido Si una especie No se reproduce Evidentemente Se puede llegar A extinguir Pero el hecho De que Alguien me venga En 2021 A hablarme De que los gays Y los trans Van contra la evolución No entiendo Por qué las personas trans Irían de todas formas Contra la evolución Cuando las personas trans No tendrían ningún problema En reproducirse Con Con Otra O sea Una mujer Que tenga Una persona trans Puede seguir teniendo hijos Aun siendo trans Otras personas A lo mejor No Estamos en 2022 Estamos en 2022 Y una persona Efectivamente Puede reproducirse Sin follar Yo puedo tener hijos Sin meter el churro A estas alturas De la película Entonces Esto de Van contra las leyes Naturales Biológicas De tal Es un poco Es muy de 2015 Eso tío Se han reportado Muchísimos casos De conductas homosexuales En cetáceos Pingüinos Monos Primates Felinos Etcétera Etcétera Sergio Deja que la gente Diga sus chorradas No lo dejo Porque es Mi chat Y tengo cierta responsabilidad Sobre el chat Que luego encima Me puede costar Baneos O gente que incluso Lo saque de contexto Entonces No dejo que cualquier persona Ponga cualquier cosa En el chat Miguel Hora Y yo creo que tú Deberías ser La prueba viviente De que A la gente Cuando empiece a hacer el tonto La baneo fuerte ¿Vale? Hay que imitar a las langostas Chicos ¿Sabes que es Tampoco A la persona A la que he baneado ¿Sabes lo que tampoco es Nada biológico Y va en contra De las leyes evolutivas? Los chats de Twitch ¿Vale? Las suscripciones A Amazon Prime Por ejemplo ¿Sabes? Es algo que Muy evolutivo Muy biológico No es En fin Pero a Miguel Hora No lo banea muy fuerte Que siempre vuelve Sí A ver Lo baneo Y lo desbaneo De todas formas Pablo Franco Muchas gracias por la Raigua Pérrimo Hola buenas tardes ¿Qué ha pasado Con el abogado aquel? Bueno a ver Siempre me preguntó Me pregunté Si en el mundo animal Existía la homosexualidad O es algo exclusivo De los humanos Sí A ver La homosexualidad Puede desplegarse En algunos comportamientos Entre animales Y demás ¿Sabes? Igual que un perro Se puede trincar Un cojín Un perro Se puede trincar A otro perro ¿Sabes? Si le apetece Y se pone Sí Son animales Normal Pueden Entonces sí Van a hacer Este tipo de cuestiones Los primates Se hacen Se hacen Se hacen parajillas Los unos a los otros La apelación a naturaleza Es absurda Por la definición Todo lo que hacemos Los humanos Es natural No Yo creía Yo creo que no A mí la interpelación A naturaleza Me parece absurda En general Sobre todo si le quieres Dar un carácter moral O sea Hablarme de la naturaleza Como una especie De entidad Hipermoral Me suele parecer Una putísima mierda Porque rollo de Vamos a ver ¿Sabes? La naturaleza El ébola es natural Y es terrible Y si te contagias Empiezas a A cagar tus intestinos ¿Vale? Y empiezas a llorar sangre Y volar Por ejemplo Es lo menos natural Que existe Volar Es lo más Antinatura Que se nos puede Ocurrir Sin embargo Volar Es la hostia Y el ébola Es lo putísimo peor El ébola Tiene su punto Depende de cómo lo pilles Dice Un momento Ella no tiene acceso A una orden de alejamiento Porque a ojos de la justicia El conflicto que asegura sufrir Es el mismo que puede darse Por ejemplo Entre hermanos malavenidos Así que está condenada A seguir atada A Agustín Conviven en la misma casa Porque su pensión de jubilación No contributiva Le impide irse La pareja comenzó Su noviazgo En 2011 Ambos venían De otras relaciones Y encauzaron a la suya Con la madurez De dos personas Que rebasaban la barrera De los 50 años En 2020 Según relata Carmen Agustín comenzó a cambiar Quería ponerse ropa femenina En momentos íntimos Pensé que podía ser fetichismo Pero después me decía Que se sentía mujer Y me pidió Vale Esto no es el caso ¿Vale? De una persona Que se cambie de género Para esquivar Las leyes de Violencia de género O violencia machista Este es el caso De una persona Que en efecto Se siente Del otro género Es transexual Y que de hecho Por lo que parece Esto ha sido Lo que ha catalizado Problemas en la pareja En cuestión Entonces no se ha cambiado Claro tío Una cosa Yo entiendo Que puede ser Gente que se cambia Por conveniencia Y otra cosa es Gente que se identifica Con el otro Género Eso genera problemas En su pareja Y demás White Wolf Fab Vio muchos TikToks En 2020 Y se le fue la olla Lo que no entiendo Es por qué Tiene que pedirle Permiso a ella Para hormonarse Me pidió permiso Para hormonarse Nunca ha querido Cambiar de sexo Detalla Ahí fue cuando Carmen decidió Cortar Lo que si él quería Lo que dije Que si él quería ese camino Yo la acompañaría Pero como amiga Nunca como pareja Porque soy heterosexual Recuerda Agustín no lo encajó Comenzaron indica Las vejaciones Carmen puso Un candado En su habitación Cada vez que me duchaba Se metía en la bañera Y me toqueteaba Al igual que por la noche Cuando creía Que yo estaba dormida Se metía en la cama Para tocarme El punto de inflexión Se produjo O sea Por lo que está Describiendo Carmen A lo mejor Agustín No es la persona Más equilibrada Del planeta Tierra Por lo que está Describiendo Carmen Desde la subjetividad De Carmen Lo que está Describiendo claramente No es Una persona Totalmente Equilibrada El punto de inflexión Dice A ver que dicen El titular es raro Daba a entender Que el hombre Se había cambiado de género Después de maltratarla Pero eso no tiene sentido No a ver Eso sí que está Contemplado en la ley Es decir En la ley está contemplado Que Joder Es que yo creo Que estoy gritando demasiado Tío En la ley está contemplado Que Lo que tú no puedes hacer Es Cambiarte de género En mitad del proceso Y a partir de ahí Que se te trate De acuerdo a Tu nuevo género Sentido ¿Vale? Eso creo que sí Que lo contempla la ley Pero También te digo Que si yo fuese Un Mira Si yo fuese Un Un Violinizador Si yo fuese Un maltratador O fuese Simplemente Una persona Que Ve el peligro En que Su futura pareja Pueda denunciarle O pueda montarle Tremendo pollo O Simplemente Soy una persona Más Un tío Más o menos Precavido Y un poco paranoico Y me da miedo Que tal Yo creo que esas personas Se cambiarían De género Antes De que sucediesen Todas estas cuestiones No después Si tío Siempre gritas demasiado Cuando te veo En casa De mis padres Se quejan Habla bajito Cerca del micro Así os parece que hable Chicos Yo me voy a cambiar De nombre en el registro Y me lo voy a decir Por si las moscas UTVH ASMR Para sordos El punto de inflexión Se produjo el 15 de agosto Cuando Carmen Llegó a casa Tras pasar la tarde Cuidando de sus nietos El candado de su habitación Estaba forzado Y todas sus cosas revueltas Fue a pedir explicaciones A Agustín Después de decirme A callar coño Empezó a darme empujones Golpes Me intentó quitar el móvil Yo tenía sangre Y arañazos Consciente de que Cuando una mujer es víctima De violencia machista Y derechos que se despliegan Fue al hospital Para hacer un par de lesiones Y poder así denunciarle Sin embargo Los mozos de escuadra No pudieron cursar la denuncia Al advertir que Agustín Se había cambiado de género Cinco meses antes En marzo Cuando me senté Delante de la gente Me comunicó con sorpresa Que mi expareja Tenía ahora Nombre de mujer A efectos oficiales Según la documentación En poder de este periódico Agustín pasó llamarse julio El pasado 28 de marzo En el registro civil Tras haberlo solicitado Un mes antes En aquella primera vista Presentó el correspondiente Peritaje psicológico Que acreditaba Que llevaba dos años Con la intención De modificar su género Y con los informes Que demostraban Que estaba hormonándose Es que encima Esta persona No pasó por todo el proceso Que hay que pasar ahora Que lo han facilitado Y lo han convertido En algo más dinámico A partir del cual Solo tienes que ir al registro Y luego creo que es No sé si esperar Un par de meses Y tal Sin que haya Pues ninguna acreditación Por parte de un médico Y sin que tengas que demostrar Que te estabas hormonando Que esto es lo que sucedía antes Es decir Este caso Se ha dado Teniendo en cuenta La ley antigua Como para identificar A una persona trans Como del otro género Ahora mismo Esto se habría cambiado Es decir Ahora mismo El tránsito Para hacer un tránsito De género Para cambiarte De hombre a mujer Sería algo Mucho más sencillo Y fácil de llevar a cabo ¿Vale? En este caso Este tío acreditó Dos años De que llevaba dos años Intentando modificar su género Y que era básicamente Lo que te pedían antes Ahora lo han facilitado Ahora simplemente Creo que tienes que pasar Un periodo de reflexión De X Si alguien me lo puede especificar Lo de Putin Se oficializa A ver Rusia se prepara Para la escalada En Ucrania Con referendos En territorios ocupados Y cambios legales Para forzar a sus soldados A combatir Vale Aquí tienes la noticia Dada por Telecinco Por si quieres verla Y contrastarla Con la de los periódicos A ver Qué pesados sois Con los adblockers ¿Eh? Pues te lo voy a quitar Una vez solo Telecinco Y un caso insólito Van a ver El de un hombre Que se ha librado De una denuncia Por violencia machista Tras cambiar de género Alba López La víctima Pero que esto haya pasado Teniendo en cuenta Que el hombre Se ha cambiado De género Utilizando El reglamento Antiguo Y ahora mismo Podría cambiarse De género Básicamente En cuestión De meses En lugar De dos años Y demás Y sin tener Que hormonarse Ni absolutamente nada Me da que pensar Que esto Se va a repetir En el futuro En numerosas ocasiones Lo cual era algo Obvio Y que se sabía Que iba a pasar Yo lo que no sé Es que esperaban Las sirenes monteros Y las personas así Es que no lo entiendo Porque su maltratador Es ahora una mujer Esto es lo que evidente Es que la ley De género Esto es lo que deja en evidencia Es la ley de género No la ley trans Yo también estoy de acuerdo Con que esto deja en evidencia La ley de violencia de género Como una ley Que claramente Discrimina a un género En favor del otro De forma Pero vamos Palmaria Si eso es De hecho La mujer sabía Que el hombre Había empezado Su tratamiento De cambio de sexo De lo que no tenía conocimiento Eso sí Es de que también Se había cambiado El nombre En el registro civil Se enteró Cuando fue a poner La denuncia Por malos tratos Fue entonces Cuando los Mossos De escuadra No pudieron cursar Esa denuncia Como violencia machista Sino que lo tuvieron Que hacer Como un conflicto Doméstico Algo que deja Totalmente desamparada A la víctima Sin protección Incluso Sin poder poner Una orden De alejamiento Pero como tienen Tanto rostro Tío Pero como tienen Tanto rostro Sin protección Incluso O sea Básicamente Es que están Aceptando Lo que venimos Diciendo Durante hace Mogollón De tiempo O sea Básicamente Están aceptando Están afirmando Por televisión Que efectivamente Las víctimas De violencia Domésticas En una situación Como la que Podría estar viviendo Una mujer Víctima De violencia Machista Están Sin protección Incluso Sin poder poner Una orden De alejamiento Contra su maltratador Chicos Se vienen Cositas Con la ley Trans Se vienen Cositas Con la ley Trans Como que deja Desamparada A la víctima Pero si funciona La ley Claro Es increíble Porque tú Esto Decías Que era un Canteo La diferencia De tratamiento Que había Cuando era Violencia Doméstica Para gay Lesbianas Y cuando es Violencia De género Y te decían No tal Pues claro que tienes Protección Pues como todas las tal Pues claro que El rollo de tío Aquí estáis Claramente Evidenciando Lo que llevamos Años Denunciando Y es que Mientras Unas víctimas Tienen todos los recursos Del estado Y de la administración A su disposición Las otras Están Absolutamente Abandonadas Simplemente Porque no forman Parte del Colectivo De moda De turno Es un Canteo Tío Es un Canteo Que cara Más gorda Hackeo Completado Dicen por ahí Pero tal cual Totalmente Desamparada La víctima Sin protección Incluso Sin poder poner Una orden De alejamiento Contra su maltratador A ella se la trata Como si fuera Una víctima De violencia Intrafamiliar Te digo Como si fuera Una pelea Entre dos hermanas En lugar de Una víctima De violencia machista Lo que le impide Acceder A órdenes De protección De hecho La ha pedido Y no se la han dado Por eso conviven En la misma casa Y a cualquier tipo De ayudas sociales Un mes menos Queda quedarme calvo O sea Básicamente Dice A todas las ayudas Sociales Tío Pero como tenís Tanto rostraco Tío Madre del amor Hermoso Tío Que no os estáis Dando cuenta Pero os estáis Estáis Básicamente Reforzando Y confirmando Lo que llevamos Años diciendo Que esto Era un canteo Y que esto Era el coño De la Bernarda Y estáis ahí Es que claro Ahora no No puede protegerse No puede tal No puede cual Es decir Estáis aceptando Que ese era el estatus En el que vivían Todas las víctimas De violencia doméstica Que estaban viviendo Un infierno En sus casas Pero que no eran Mujeres víctimas De sus parejas Varones Tío por favor Por favor No tenéis Más cara dura Tío It's weirdy kind Puff Gracias por la suscripción Que canteo Y lo dice Y se quedan tan anchos Y se quedan tan anchos Yo por eso Apoyo las reivindicaciones Trans Es la forma más efectiva De acabar Con este feminismo Institucional Faltan más banco De colorines Y puntos morados No veo la novedad Lo oyes Y parece que Si no existe La ley de violencia De género Vivimos en el oeste Que podías agredir A quien quisieras Que no había ley No tío No sé A mí me parece Que es muy obvio Tío Es muy obvio Es muy burdo Como diría Ferreras Esto es muy burdo Hermanos En fin Me hacen gracia Las feministas Que dicen Que si es violencia Doméstica La mujer es tratada Peor Pues es lo que tienen Los hombres Si ellas maltratan Sí, sí Es una locura Tío Además que lo acepten Así en plan No puede pedir Una orden de alejamiento Vale Esos son cosas Que no podían pedir Los hombres Los gays Las lesbianas O las hermanas A las que su hermana Le está maltratando Una víctima de violencia machista Lo que le impide Acceder A órdenes de protección De hecho La ha pedido Y no se la han dado Por eso conviven En la misma casa Y a cualquier tipo De ayudas sociales Y cualquier tipo De ayudas sociales Madre mía Tío Madre mía Madre mía Basado O rojo Pastillado En fin